Este hotel está a solo tres calles de la Catedral de Oaxaca y de la Plaza El Zócalo. Ofrece un alojamiento elegante con baño privado, conexión wifi en todas las instalaciones y aparcamiento gratuito. Las habitaciones del Hotel Oaxaca Mágico, luminosas y elegantes, tienen suelo de piedra y ropa de cama colorida. Están equipadas con aire acondicionado, televisión LCD, portable y baño privado con artículos de aseo. El Hotel Mágico está a 10 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Oaxaca. A menos de cinco minutos a pie del hotel hay dos terminales de autobuses, que ofrecen conexiones dentro del estado de Oaxaca y con otros destinos nacionales. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal, para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias por ver el video!